Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. No sé qué hacer con estos peros, porque estos peros no están igual de largos que el resto, porque es todo el pelo que se me cae y luego me vuelve a crecer. Y se me hacen bucles, porque como siempre, claro, los tengo a distintas alturas, según el día que me hayan caído y han vuelto. Y es que es horrible, porque no sé qué hacer con ellos. Sí, con el Dyson los puedo disimular, pero al salir de casa, que hay mucha humedad y chao. Vale, tengo un poco pintacas, pero bueno, hoy no salgo de casa, porque estuve todo el día con unos workshops en internet sobre programación, diseño y todas estas cosas. Y entonces la clase de dibujo la cambié y tal, para poder asistir, bueno, virtualmente. Pero hoy ha llegado un paquete de Seur, que dentro viene el primer, ¿cómo se llama? La primera temporada, el primer arco de Sailor Moon, de que sabéis que se hace la visión, por fin lo ha sacado en DVD Blu-rays y con doblajes originales. Que si no, no lo hubiera comprado y gastado tanta pasta. En caso, hice la perreserva, la hice en Blu-ray para tener mejor calidad de imagen, aunque ahora mismo no tengo un Blu-ray, pero bueno, mi novia me ha dejado una Play 4. Y los podré ver ahí, en Blu-ray, mi Sailor Moon. Sabéis que no soy muy fan del anime de los años 90, pero claro, estar en gallego, pues mira. ¿He invertido el dinero que no debía haber invertido? Pues quizás, ¿solo porque estoy en gallego? Pues quizás sí. Que he sido un poco loca, porque encima, solo estar en gallego, en las dos primeras arcos. Con lo cual, los tres últimos no van a estar en gallego, porque dudo que invierta en doblar al gallego los arcos que faltan, que no estaban en gallego. O sea, que no sé qué van a hacer. Y por lo que he visto, tampoco mucho para no espoilearme, voy a ir abriendo la caja. Mientras hablo, viene el primer, no sé cómo se llaman estas cosas, paquete de DVDs, bueno DVDs, Blu-rays. Y viene el primer regalito, que si lo hacías en pre-reserva, lo cogías en Blu-ray, creo que eran esas condiciones. Pues, de toda la colección, obviamente, te iban mandando regalitos por cada uno de estos que salgan. No me acuerdo muy bien cuando salían, sé que a la venta esto, si no tenías reserva, sale el 24, o sea, el viernes. A mí me ha llegado hoy, que es 22, dos días antes. Y sé que, no sé qué decir, se me ha ido un poco la pinza, no sé qué iba a decir. Bueno, creo que las condiciones para tener los regalitos, o sea, pagar, o sea, para entrar en pre-reserva, como se llame esto, en Blu-ray, y todo junto. Creo que están costando sobre 60 o 50 euros, el caracosito de cada arco, o sea, por suelto, o sea, sueltos. Y lo que, aparte de los regalitos, nos van a venir un cofre para meter todos los rollos estos de los discos. Entonces, el primer regalito que viene, ah, ya sé qué iba a decir, creo que será en cada trimestre, pero estoy segura, o sea, el siguiente va a salir en tres meses. Entonces, pues vemos que es una taza de 320 militos, como lo indica ahí, que sale, pues, Luna y Artemis, y nada, importado y hecho en China. Y, ¿esto no tiene licencia en España? Bueno, no sé. Bueno, pone Toy Animation, o sea, que entiendo que es oficial, y nada, una taza sin más por dentro, es blanca, no, quería ver, sacar la caja. Es una taza normal y corriente. ¿Estoy de taza estas pelotillas? Un poco, porque tengo muchísimas tazas, y cuando vas a un momento friki, lo que sueles comprar, que es tazas. Y entonces, al final tienes 20 mil tazas, y no se me suele romper. Entonces, vale, quitamos cartón, y ya tenemos lo que son los discos, con la serie, el primer arco, la primera temporada, como queráis llamar. Y esta es la presentación. Vale, es un poco más chato y ancho de lo que estoy acostumbrada, porque no es formato DVD. Claro, es Blu-ray, es Blu-ray, ¿no? Me piden Blu-ray. ¿Dónde pone Blu-ray? Sí, Blu-ray. Y para mí, esta es una presentación un poco sencilla, me perturba que sea el fondo blanco, porque siento que se va a amarillear, oye, no sé mierda. Yo voy a poner un fondo de color, o que fuera un color pastel, o lo que sea, pero bueno. Sí que me gusta que los detalles, que son todos muy colores de Sailor Moon, o sea, de la propia Usagi Sukino, Sukino Usagi. Bueno, aparte está esto con foil rosa, es que es, y la luna, las estrellas, esto es Iron Moon, total, el diseño. Ay, madre mía, que recuerdo estos dibujos, están de los 90. Y nada, veo que pone aquí el 1, para que sepas que es el primer arco, Selecta Visión, el broche de la primera temporada de la transformación. Aquí viene el, esto no sé cómo se llamaba, esto solo sale en el anime, y me costó un montón de años conseguirlo, y me lo compré hace unos años cuando hicieron reedición de los origines de los 90. Que lo tengo, ay, bueno, la cajita de música del Señor del Antifaz, y por detrás vienen las especificaciones. Vamos a leer, que dice, de la autora Naoko Taekuchi, vuelve la arma, ay, porque le cambiaron el nombre y el apellido, porque, claro, está Kuchi Naoko. Bueno, da igual, tonterías mías. Vuelve a la masa guardián a Sailor Moon. Ay, qué raro suena esto en castellano, de verdad. El esperado retorno a la guardián del amor y la justicia, el anime que revolucionó el género, me la luna te castigaré. A ver, me hubiera gustado, que esto pudiese escoger, que viniera en gallego, porque yo ya que estoy, yo fui gallego. Vale, no está mal, es una pequeña, uy, 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 ah, no, se ve en inglés, vale, bien. Espero que te haga falta la geografía, que también me perturba. Parece que tiene tildes, parece que está todo bien, correcto. Que yo no me fío nunca de estas cosas, vale. Vale, aquí dice, características generales tienen vídeo, episodios 1.46 en alta definición, 1080p, 4 tercios, porque es lo que había en época. Audio tenemos castellano, catalán, gallego y japonés, 2.dtshd y subtítulos en castellano. Bueno, no tenemos subtítulos en catalán y en gallego, lo cual hubiera agradecido. Yo no sé si esta serie la llegaron a doblar a la euskera, también me hubiera gustado que viniera a la euskera, que tuvimos todos oportunidad de tener todas las lenguas cooficiales y también, pues, los subtítulos en todas las lenguas cooficiales. A mí me hubiera gustado, que a lo mejor pido milagros a Lourdes, pues puede ser. Pero por normalizar un poco que todas las lenguas son igual de válidas y valen para lo mismo, que es comunicación. Mira aquí abajo, escrito de quien ha participado, autores, bueno, todo un poco. Viene, ¿qué es esto? Ah, de las canciones, bueno. Y te dice que duración 1150 minutos, tenemos aquí 1150 minutos de anime. Y no recomendaba, al menos de 77 años. Y vamos, ya mismo le quito el celofán, porque estoy en gallego. Quiero escuchar el ouper y en gallego, porque hace mil años que no lo escucho. Y me va a recordar, pues, a mi infancia. Porque yo, es que es muy especial para mí, porque yo veía dibujos, no sabía lo que era el anime, ni el manga, ni nada de nada de Japón. No tenía ni idea. Y cuando vi en una tienda, no sé por qué me cruzó una tienda y vi que era una tienda de cómics. Yo, wow, una tienda de cómics. Y entré la primera vez en mi vida y veo que hay cómic de los dibujos que había en la televisión. Ahí se me abrió un mundo, se me abrió un mundo. Y fue el primer manga que me compré en pesetas, 995 pesetas costa cada tomo. O sea, los tomos que tengo yo son los de las pesetas, no tengo los de la edición esta nueva, porque ya tenía los viejos. Y sí que me compré de la edición nueva, sí, el Orube. Y uno de los relatos cortos que pensé que no tenía, pero resulta que les juntaron un tomo. Y a mí, en la edición de pesetas, me venía como en cada tomo, pues, un trocito de las historias. Pero bueno, y entonces se lo tengo repetido. Y no sé qué me hacía. Bueno, es muy especial porque fue lo primero que compré. Y claro, yo tenía internet desde los nueve años. El problema es que no había páginas web, porque aún estaba empezando el internet. O sea, sí, había algo inglés, pero no controlaba tanto inglés con mis nueve años y menos con lo que das en la escuela. En primaria, porque no aprendes prácticamente nada. Y claro, cuando yo empecé a investigar internet, que yo no sé, imagínate a los doce años o algo así. Y vi que Japón producía sus propias series. Que todo esto que vi y me gustaba era de Japón. Y los mangas y todo, y ya fue, pues, la católica. Esto cómo se abre. No sé por qué esto se desliza. Vale, lo quitamos la caja de fuera y tenemos, uuuh, ilustraciones. Ahora me recuerda el meme de, me marcho que ya acabé, o no sé cómo era ahí en atrás. Si no has hecho nada. Bueno, pues, eh, ah. Ah. Esta trama tenía que haberse desarrollado. O sea, decidme que no soy la única. Estos hombres tenían que haberlos resucitado. No habían muerto de forma cutre, que aparte que en el anime se mueren de forma más cutre aún que en el manga, creo yo. En mi opinión, porque los desarrollan menos, o no lo sé. Otro rollo y que volvieran y fueran los guardianes y compañeros de Señor de la Tifa. Pero bueno, en mi cabeza resucitan y están todos felices y juntos, pero bueno, es lo que hay. Ay, mira, mira, por el lado, el lado de la luz y el lado de la oscuridad. Espera, voy a hacer así, a ver si no se me cae nada. El lado de la luz y el lado de la oscuridad. Bueno, bueno, bueno. Con la reina Beryl. Ay, me encanta. Luego tenemos los discos, que son cinco discos. Cada uno una Sailor Scout. Madre mía, vemos si no rompo. Y me da miedo que se haga algo, que esto no sé cuánto va a durar. Y aquí tenemos un folletín, donde están los gatos. Con un bolsillo bastante ancho, aunque no trae tanto plástico. O sea, gato. Y que tenemos aquí, guía de episodios. Ah, en los títulos de los episodios, por cada disco, hay una lista. Otra ilustración. Esta es muy mítica, esta ilustración. Me encanta. Es que es de las míticas. Bueno, 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 bueno. Aquí están todas las ilustraciones míticas. Que se me ha cortado. Me siento cuando me llegan las cosas del fan club oficial cada año. Que me hagan aduanas. Este, por suerte, no cae en aduanas. Que bonito. Esta ilustración también es mítiquísima. Me encanta. Es que me encanta. Y aquí los malvados. El broche. Esto es una maravilla. Bueno, bueno. Me lo voy a poner ya mismo en gallego. Tengo un centrafo a la play, pero bueno. Ya mismo me lo pongo y lo quiero ya. Ya, 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 ya. Dios, qué ilusión. Siento que no hayan contado mucho. Porque tampoco hay mucho más que contar que enseñaros cómo son las ilustraciones y poco más. Porque la serie todos sabemos cuál es. Y si no, no tienes infancia. No tienes cultura general. Si es que eres una persona joven. Y no sé qué haces de tu vida. Que no estás leyendo el manga de Shiloh Gung. Ya está. No hay más que decir. Podría sacar también Crista. Bueno, Crista es que no va a estar en gallego. Pero lo compraría. Si estuviera en gallego, sí. Ya. Lo compraría. Y ya está. No tengo nada más que decir. Y ya el próximo caja que venga. Pues a ver qué es. Y qué regalo nos traen. Espero que sea algo útil. O sea, no cosas que te quede como uno de polvo. O sea, algo que vayas a usar. Por la taza. La taza la vas a usar. ¿Crees que hay más toques? Bueno, es persona es mío. Pero la puedes usar. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Muchos besos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea pronto. Y nada. Nos vemos. Chao, chao, chao.